¡Suscríbete al canal! 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 porque también existen algunas cosas que habría que cuestionar porque es un proceso de elección, pero habría que ver también y preguntarnos quién designó a la señora Galarza y para allá si fue la asamblea, si fue el señor Crofle o cómo es el proceso para este sistema de devedurías si está aprobado o no y quiénes son los responsables de vilar por estas situaciones, sin embargo aquí podemos considerar algo notable y es que en este aspecto el gobierno se hace respetar en este sentido sin embargo qué pasará después de todo esto, no sabemos pero nos lo mantendremos muy bien informado tengamos tu like, comparte este video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima